¿Estás listo para pasarte al inalámbrico? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de estos tres productos de X-Vive que te permitirán a ti y a tu banda hacer este salto. Comenzamos con el U2, compuesto por un transmisor y un receptor que te permiten conectar tu guitarra de manera inalámbrica a tu cadena de audio, ya sea a tu pedalera, a un ampli o directamente a la mesa como estamos haciendo nosotros. El U2 es compatible con guitarras, bajos, ukeleles y demás ya que tiene una respuesta en frecuencia de 20 a los 20 kHz. Cuenta con hasta 4 canales de transmisión digital capaces de operar en 24 bits y 48 kHz. También es posible conseguir un receptor o un transmisor adicional, esto te permitiría por ejemplo conectar tu guitarra a diferentes partes de la cadena de audio y con simplemente cambiar el canal, escoger cual quieres utilizar. Por último pero no menos importante, el U2 viene con una batería interna recargable con una durabilidad en activo de hasta 5 horas y en una amplia gama de colores para que escojas el que más te guste. Pasamos ahora al U4, un sistema de monitorización in-ear que te permitirá tener tu propia mezcla de monitorización directamente desde la mesa de mezclas. Estamos hablando de un producto que cuenta con 6 canales disponibles, con casi 30 metros de alcance y con capacidad para conectar varios receptores a un solo transmisor. Esto asegura que todos en tu banda puedan tener su propia escucha. También, si cuentas con más de una salida de monitores o con una mesa de mezclas dedicada a esto y varios transmisores, podrás enviar distintas mezclas por cada canal a distintos receptores. Así podrías por ejemplo tener una mezcla para tu bajo y tu batería o para tu guitarra y tu voz. Pero este sistema no está completo sin unos buenos monitores in-ear y para eso te traemos los T9, un producto que cuenta con dos amplificadores de la marca Knowles incorporados para gestionar los graves y los agudos respectivamente. Este modelo se puede conseguir tanto por separado como con el U4 en el kit U4-T9, con una tecnología de ecualización avanzada que te brinda una respuesta en frecuencias plana, mientras te da margen para personalizar tu escucha sin sufrir daños en la calidad de sonido. La caja te incluye un estuche de transporte, 9 pares de almohadillas de diferentes tamaños y colores y un kit de limpieza. Y esto no es todo, existen infinidades de configuraciones y posibilidades que te permitirán adaptar estos equipos a tus necesidades. Lo único que falta es que consigas el tuyo y te pongas manos a la obra. ¿Estás listo para pasarte al inalámbrico? Si te gustó este video y quieres estar al tanto de todas las novedades del mundo de la música y del audio, no olvides suscribirte, también puedes dejar tu comentario y darle like y compartirlo con tus amigos. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.